Marcantonio Raimondi, o simplemente Marcantonio, es un grabador italiano, conocido por ser el primer impresor de grabados en serie, cuyo grueso de trabajo consistió principalmente en impresiones de pinturas renacentistas. Raimondi se convirtió en una pieza clave en el auge de las reproducciones, lo que extendió el estilo del Renacimiento por toda Europa, y en especial el arte de Rafael. También sistematizó una técnica de grabado que se convirtió en la más utilizada en Italia y el resto de los países. Biografía, primeros años. Marcantonio Raimondi nació hacia 1480, probablemente en San Andrea y Nargini, cerca de Bologna. Estudió su oficio en el taller del famoso orfebre y pintor bolognese Francesco Raibolini, conocido como Francesco Francia. Giorgio Varsari, el biógrafo de los artistas renacentistas, lo llama Marcantonio Bolognese y escribe sobre él, Marcantonio rápidamente demostró más aptitudes que Francia. No se conoce o no está documentada ninguna pintura de mano de Raimondi, aunque sí han conservado dibujos. Su primer grabado, Píramo y Tisbe, data de 1505, aunque existen algunos trabajos no datados posiblemente anteriores a este. De 1505 a 1511, Marcantonio realizó un total de 80 grabados, con variedad temática desde la mitología pagana a escenas religiosas. En sus primeros trabajos, usaba sus propias composiciones, combinando elementos de su maestro Francia y de otros artistas del norte de Italia. Como todos los grabadores italianos de esa época, Raimondi fue fuertemente influenciado por los expertos grabados de Alberto Durero, los cuales se distribuyeron ampliamente por toda Italia. A semejanza de otros colegas como Giulio Campagnola, Raimondi tomó prestado, además de los elementos de los paisajes de Durero, también su técnica. Resulta que Durero visitó Boloña en 1506, al igual que Miguel Ángel, por lo que es probable que los conociera allí. Reproducciones. En ese momento, cuando comienza a realizar reproducciones de las series de silografías de Durero como La vida de la Virgen. Era, en esa época, una práctica totalmente extendida, aunque los grabadores normalmente copiaban en costosos grabados y no en baratas silografías. Aunque los grabados de Durero habían elevado considerablemente el nivel medio de la técnica, desde que Marcantonio empezó a reproducir un gran número de grabados y silografías del maestro alemán, la idea se convirtió en verdaderamente rentable. Sus primeras copias incluían el famoso monograma AD de Durero, por lo que el pintor alemán formuló una queja al gobierno veneciano, el cual le garantizó protección para su monograma en territorio veneciano, aunque no para sus composiciones. Este es uno de los primeros antecedentes del derecho de la protección de la propiedad intelectual. Hacia 1510, Marcantonio se mudó a Roma y entró en el círculo de artistas del taller de Rafael. El encuentro entre Marcantonio y este pintor se produjo a raíz de un grabado suyo que Rafael admiró, Los Escaladores. Con un grabado de Lucrecia, diseño de Rafael, arrancó la relación entre ellos. Entre las pinturas de Rafael que Raimondi hizo célebres internacionalmente, destacan la Escuela de Atenas, el Parnaso y el Triunfo de Galatea. Su taller también reprodujo los diseños para tapiz de los hechos de los apóstoles, que llegaron a difundirse casi antes de que los tapices se terminasen. Otro famoso grabado titulado El Juicio de París sobre obra de Rafael y datado en 1515 o 1516 sirvió de inspiración. Ambos comenzaron una exitosa sociedad, que rápidamente se convirtió en una escuela de grabado con Raimondi a la cabeza. Últimos años. Marcantonio y sus discípulos siguieron realizando grabados basados en la obra de Rafael, incluso después de su fallecimiento en 1520. En muchos casos, Marcantonio no copiaba las obras terminadas, sino que trabajaba sobre bocetos y dibujos rafaelescos. Este método de trabajo producía obras con notables variaciones sobre los originales. También trabajó sobre las composiciones de Giulio Romano y Baccio Bandinelli. Sobre 1524, Marcantonio fue brevemente encarcelado por el papa Clemente VIII por la realización de Imodi, conjunto de grabados eróticos sobre diseños de Giulio Romano. Durante el saco de Roma en 1527 por el ejército imperial de Carlos I de España, Raimondi fue obligado por los españoles a pagar un alto rescate por lo que huyó arruinado. No se conoce dónde permaneció desde su salida de Roma hasta su muerte hacia 1534. Varios ayudantes e imitadores de Raimondi siguieron produciendo planchas rafaelescas. Algunas de ellas carecen de firma, por lo que resulta arduo deslindar cuales las hizo Raimondi y cuales no.